Ella pidió ayuda, pero mala suerte, no sabemos qué ha fallado, quién ha fallado, quiénes han fallado, quiénes hemos fallado. La sociedad ha fallado, hay una violencia tremenda, violencia en todos sitios. A Ana la hemos fallado. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Flisflisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presento os traigo el esperado caso de Ana Orantes, el cual cambió las leyes de España. Pero antes de empezar debo deciros tres cositas. La primera es que este caso es muy fuerte y como siempre todas las fuentes consultadas estarán aquí abajito. Lo segundo es que esta semana se ha estrenado el último capítulo de mi podcast, ¿Quién es Medicino? Exclusivo de Podimo. En esta ocasión el caso es el de Lacey Peterson, así que si queréis saber qué le pasó, también dadle aquí abajo que tenéis enlace directo. Enlace directo con 30 días gratis. Echar un ojo. Y ya para acabar, lo sé, en mi último vídeo me equivoqué 50 millones de veces de nombre. Al asesino lo llamaba David en lugar de Daniel, pero oye, ¿lo entendisteis, no? Pues ya está. Y dicho esto, ahora sí que así no me enrollo más. Y si queréis saber qué le pasó a Ana, ya sabéis. Entonces, apagad todas las luces, cera todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Hola, buenas tardes. Ana Orantes, en ejercicio de su libertad, nos visitó. Vino hace justo hoy 15 días. Justo a esta hora ella estaba sentada ahí con nosotros. Este 4 de diciembre de 1997. Ella vino y ella en voz alta vino a pedir ayuda. Llevaba 40 años aguantando malos tratos físicos y psíquicos. Ella y sus hijas. Ella y sus hijos. Puso muchas denuncias. No sugiera un efecto. No sabemos por qué. Seguro que fue a pedir ayuda a muchísimos sitios antes. Y un día llamó al contestador automático. Dijo que quería venir. A contar su testimonio. A compartir con nosotros su historia de vida. Una vida que acabó, que finalizó ayer alrededor de las 2 del mediodía. Ella pidió ayuda, pero mala suerte. No sabemos qué ha fallado, quién ha fallado, quiénes han fallado, quiénes hemos fallado. La sociedad ha fallado. Hay una violencia tremenda. Violencia en todos sitios. A Ana la hemos fallado. Es con este pequeño clip que empieza el caso de hoy. El crimen de Ana Orantes. Ana Orantes Ruiz nació en Granada, España, el 6 de febrero de 1937. Siendo la tercera de los 6 hijos de Rosario Ruiz, quien era modista, y Manuel Orantes, quien ejercía como albañil. Su familia era muy humilde. Y por ese motivo, ella no tuvo la oportunidad de poder ir al colegio. En aquellos tiempos, el trabajo de los niños era muy normal. Y más teniendo en cuenta de que estamos hablando de una familia numerosa. No obstante, Ana nunca se rindió. Su sueño desde su más tierna infancia era poder estudiar. Y esa idea nunca se fue de su cabeza. Incluso de mayor, pudo ir a una academia. Pero, lamentablemente, el tiempo que estuvo allí fue muy breve. Y más adelante, entenderemos por qué. Llegada la adolescencia, Ana se enamoró perdidamente de un muchacho. Y este la correspondió. Pero en cierto momento, discutieron. Y a causa de esto, la relación se rompió. Aquella discusión fue una tontería. Y Ana lo sabía perfectamente. Sabía que el muchacho seguía queriéndola. Pero era tan tímido que no le decía nada. Ella intentaba un acercamiento. Él también, pero no decía nada. Así que a la chica se le ocurrió un plan infalible. Y era salir con otro chico para darle celos. El nombre de este otro muchacho era José Parejo Avivar. Y nació el 28 de septiembre de 1935. Los padres de Ana, desde el minuto uno, se opusieron a esto. No sabían nada de su plan. Pero igualmente, ese chico no les gustaba. Y le decían una y otra vez que debía alejarse de él. Pero Ana no lo hizo. Estuvieron saliendo durante tres meses. Y en ese tiempo cumplieron con todas las normas de la sociedad de aquella época. No estar solos en casa. No dormir juntos. Volver siempre a casa pronto y muy puntuales. Y si quedaban, lo hacían siempre en lugares públicos. Donde la gente pudiera verlos. Estos puntos pueden parecer exagerados. Pero en aquellos tiempos eran algo muy común. Las apariencias eran muy importantes. Y las mujeres debían ser vírgenes hasta el matrimonio. Porque si no, nadie se querría casar con ellas. Como os he comentado, Ana anteriormente tuvo otro novio. Y con él no hizo nada. Y ahora con José tampoco iba a hacer nada. Era solo para dar celos. Así que al final no sentían nada. Voliendo al tema en cuestión, parece que la estrategia de Ana estaba surtiendo efecto. Su chico se acercaba más. Le prestaba más atención. Era más cercano. Parecía que poco a poco volverían a salir. Pero lo que ella no sabía es que formaba parte de un plan del que no tenía ni idea. Resulta que José tenía problemas en casa. Trabajaba en el taller de su padre. Y los dos discutían muy a menudo. Ambos tenían carácter. Las ideas muy fijas. Y el chico deseaba con todas sus fuerzas irse de casa. Pero el problema es que en aquellos tiempos, si querías irte, antes debías casarte. Tiempo atrás, José tuvo otra novia. Pero los padres lo obligaron a romper con ella. Así que en esta ocasión, estaba convencido de que sí se iba a casar. Puede que para Ana fuera una simple estrategia. Pero él quería irse sí o sí. El 7 de octubre de 1955, Ana y José quedaron para tomar algo en una plaza muy concurrida. Ana habla con su madre. Le dice que a las 9 estará en casa, que será puntual. Y después, se va con José. Una vez en la plaza, se sientan en la mesa de un bar. Piden refrescos, se ponen a hablar. Y de la nada, José le dice que van a casarse. Obviamente Ana le dice que eso no va a ocurrir. Es un tema que tienen hablado. Y eso no está en sus planes. Pero entonces el sujeto, cambia el tono de voz. Y le cuenta algo, que la deja destrozada. Este sujeto, le ha contado a su entorno más cercano, que Ana ya no es virgen. Y como no acepte casarse con él, esparcirá el rumor por todo Granada. ¿Qué significa esto? Que si la gente se enteraba, nadie querría casarse con ella. Lo cual, incluía al chico del que ella estaba enamorada. Al principio, ella se negó. Pero José no estaba bromeando. Y acto seguido, le obligó a levantarse de la silla y acompañarlo a su casa. Porque a partir de entonces, vivirían juntos. En cuanto entró por la puerta, los pares de José le obligaron a llamarlos papá y mamá. Porque desde entonces, formaría parte de la familia parejo. La primera noche en la casa de sus suegros, Ana la pasó llorando y sin poder dormir. No había vuelto a casa de sus padres. Y aunque era virgen, al haberse quedado allí, ya todos pensarían que no lo era. Hubiera hecho lo que hubiera hecho, su reputación habría acabado por los suelos. Si iba a casa de los suegros, todo el mundo pensaría que no era virgen. Y si no hubiera ido, José habría esparcido el rumor. Sea como fuere, todo habría acabado mal. Pero lo peor para ella aún estaba por llegar. Y es que el chico de sus sueños, al enterarse de esto, no lo pudo soportar. Estaba tan destrozado que hizo las maletas y se fue a Canarias. Y nunca más volvieron a verse. La vida de esta chica estaba a punto de cambiar. Y no para bien. En casa de los suegros, se dio cuenta de que esta gente tiene una vida muy distinta a la suya. Hasta aquel momento, ella estuvo viviendo en la calle Elvira. En una casa bastante humilde. Pero esta familia vivía en Plaza Grande. En una casa que contaba con una asistenta que realizaba todas las labores. Cocinaba, lavaba, planchaba... Lo hacía todo. Sin embargo, cuando ella llegó, su suegra despidió a esta mujer. Y convirtió a Ana en la nueva asistenta. A los tres meses, se quedó embarazada. Pero José tenía que irse a la mili. Y hasta que no volviera, no podrían casarse. No obstante, en esta ocasión, Ana tuvo ventaja. Porque mientras él se iba, pudo pasar un tiempo en casa de sus padres. Pudo volver a casa, estar con los suyos, volver a estar más tranquila. Pero antes de que eso ocurriera, sucedió un evento que pone los pelos de punta. Y es que por primera vez, José la agredió. Una mañana, tuvo que limpiar las sábanas de la casa. Pero allí, no había espacio. Y por tanto, no podía atender. Habló con su suegra y le preguntó dónde hacerlo. A lo que ésta, no supo qué responderle. Hablaron sobre el tema, lo discutieron. Y decidieron que agarraría las sábanas y se iría a casa de sus padres. Allí, su madre le echaría un cable. Y cuando estuvieran secas, Ana las traería de vuelta. Lo comenta con esta mujer. Va al taller, habla con su suegro. Y después, habla con José. Agarra las sábanas, se va a la calle Elvira. Lo prepara todo. Y después, regresa. Pero cuando lo hace, el ambiente es muy tenso. Baja al taller y le pregunta a José, ¿qué le pasa? Pero éste, no responde. Ella insiste, le pregunta qué le pasa, por qué no habla. Y él responde, dándose la vuelta y pegándole una bofetada. El golpe que le asesta es tan fuerte, que la chica piensa que le ha roto un hueso. E inevitablemente, pega un grito. Ese grito, he escuchado por el suegro, el cual aparece en la escena. Y al ver lo que ha pasado, golpea a su hijo. Le dice que él nunca ha golpeado a su madre. Y que por tanto, él no tiene que pegar a su mujer. Que no tiene ningún derecho, que de qué va. Y la escena es tan impactante, que cuando el suegro se va, Ana se acerca a José. Y le pide perdón. A lo que éste responde, escupiéndole en la cara. Las horas pasan y la suegra aparece en casa. Estaba haciendo recados, no se enteró de nada. Pero cuando vuelve a casa y le cuentan lo que ha pasado, la mujer discute con su marido. Porque dice que en cosas de pareja no debe meterse. Y que si José ha pegado a Ana, es solo cosa suya. Esta respuesta da el pistoletazo de salida a una gran cantidad de agresiones. Que se repetirán durante los siguientes años. Agresiones que poco a poco irán a más. Esta pareja llegó a tener un total de 11 hijos, de los cuales fallecieron 3. Ana de principio a fin crió a los pequeños, mientras José trabajaba hasta las 6 de la tarde. Pero a esa hora no volvía directamente a casa. Sino que se iba a la taberna a beber con los amigos y a jugar a las cartas. En algunas ocasiones incluso se iba con otras mujeres. Pero eso a Ana no le importaba. Lo que a ella le importaba es que al regresar lo hiciera de buen humor. Ya que si no era así, la golpeaba. Si un vaso estaba mal puesto, si una silla estaba como a él no le gustaba. Cualquier tontería provocaba una paliza. Pero el desorden no era la única excusa. Ya que si Ana miraba por una ventana, al mismo tiempo que otro hombre pasaba por la calle. José pensaba que estaba tonteando. Acusaba a su mujer de engañarle con otros. Y por sus celos enfermizos, la golpeaba hasta cansarse. No obstante, el problema no solo tenía su marido, sino también su suegra. La cual, cada vez que la veía con heridas, le decía que se lo había buscado. Que su marido la estaba golpeando es porque ella hacía algo malo. Y eran dos personas en su contra. Y Ana se lo acabó creyendo. Su autoestima cayó por los suelos. Se sentía poca cosa. No tenía ganas de vivir. Y por ese motivo, en varias ocasiones, intentó quitarse la vida. Esta mujer vivió dos situaciones que ponen los pelos de punta. La primera ocurrió durante unas fiestas de Granada. Ella estaba con sus hijos, con su marido. Pero llegado el momento, él no les dejó salir. La familia entera se quedó en casa. Y mientras tanto, él se fue de fiesta. Volvió del trabajo, se cambió de ropa. Y después, se fue hasta las 6 de la mañana. Ahora es la que regresó y se metió en la cama. Tiempo después, llegó la suegra a casa. Y le preguntó a Ana dónde estaba su hijo. A lo que ésta le contó lo del día anterior. Que él se fue de fiesta, que ellos se quedaron. Y la mujer le preguntó a Ana por qué los niños se habían quedado en casa. Hablaron un poco, intercambiaron un par de palabras. Y después, la suegra se prestó voluntaria para quedarse en casa. Mientras José y Ana se iban de fiesta. José se despierta, se arregla. Y por la tarde-noche, se va con su mujer a las fiestas de Granada. Pero allí, dentro de una carpa, le obliga a sentarse mientras él baila con otra. Suena una canción, otra, otra. Y cuando suena un paso doble, un primo de José se acerca a Ana y la invita a bailar. A lo que ésta dice que no. Sabe cómo es su marido. Y si la va bailando con otro, seguramente después la golpeará. Pero el primo insiste. Habla con Ana, va con José, le pide permiso. Y él le dice que puede bailar con ella, que no hay ningún problema. Es ahí cuando Ana se pone en pie y baila con este chico. Bailan, se ríen, se lo pasan bien. Pero después de la fiesta, de camino a casa, José la mete en un callejón y la golpea. Le dice que no tiene derecho a bailar con otros. Y le golpea con tanta fuerza, que un vecino ve aquello y lo amenaza con llamar a la guardia civil. Así que el hombre, para en seco. Se van a casa, entran por la puerta. Él va a hacer sus cosas. Y la suena le pregunta a Ana, ¿qué tiene en la cara? ¿Por qué tiene tantas heridas? A lo que Ana responde, diciéndole que su hijo la ha pegado. Y esta mujer tiene la cara dura de decirle que si no quería ser golpeada, no tenía que haber bailado con otro hombre. Los niños también sufrían las consecuencias de los malos tratos. Uno de sus hijos, cuando tenía 8 años, se puso enfermo. Ana lo llevó al médico y este le preguntó si tenían perro. Porque resulta que se había contagiado con una enfermedad que solo dichos animales tenían. Le mandó un jarabe, unas pastillas y unas inyecciones. Así que Ana se fue con el pequeño a una farmacia. Y encargó todos los medicamentos. Pero hubo uno que no llegaría hasta el cabo de unas horas. Con lo cual se fueron a casa. Le dio comida allí, medicamentos. Y a las 4 y media de la tarde, madre e hijo fueron a la farmacia. Hablan con la farmacéutica, se sientan, van a pinchar al niño. Y entonces una vecina entró pegando gritos. Diciendo que su marido estaba histérico. Que la estaba buscando, que gritaba su nombre. Y Ana se temió lo peor. Al acabar la pequeña consulta, los dos fueron a casa. Y allí se encontraron todas las persianas bajadas. Y a los niños sentados en círculo. José le preguntó a Ana dónde habían estado. Y cuando ella respondió, él no la creyó. Le dijo que había estado con otros hombres. Que era una persona que le estaba siendo infiel. Y automáticamente empujó al niño. Y la golpeó. Pero lo peor de esta historia, aún está por llegar. En otra ocasión, dos de sus hijos, un niño y una niña, empezaron a pelearse. Y Ana no sabía qué hacer. Se estaban gritando, empujándose. Y de la nada, el niño golpeó a la niña en el trasero. A lo que ella respondió lo siguiente. Mi hija un día estaba peleándose con un hermano. Con mi tercero. Estaban peleándose. Como hermanos, jugando. Y fue, le dio a aguantar el culo, el hermano a la niña. Tendría la chiquilla unos días. Niños más no tenía. Entonces le dijo, mira, no vas tú a creerte. ¿Qué por qué, papá? Me toca a mí en los muslos. Me va a tocar mi el culo que te mato. Entonces yo me quedé de piedra. Yo no supe por dónde me vino aquello. Porque a mí me ha pegado. Y me ha dolido. Pero a mí me duele más lo que ha hecho conmigo. Lo que ha hecho conmigo. Y conmigo. Al escuchar esto, Ana intervino. Y le preguntó a su hija a qué se refería. El saico de la niña le contó que su padre, cuando todos comían, la tocaba de forma inapropiada. Confesó que no se lo contó antes por miedo a que él la golpeara. A ver a su madre sufriendo otra golpiza. Pero Ana no se podía callar. Volvió José del trabajo. Lo increpó. Y el hombre la golpeó. Así que después de aquello, la niña no le contó nada nunca más. En cierto momento, José se quedó en el paro. Y Ana se encargó de la economía familiar. Montó una pequeña tienda. Los niños ayudaban de vez en cuando. El marido también. Y un día, dejó a aquella niña en la tienda. Y ella se fue al mercado. Iba a ser solo un momento. Compraría cuatro cosas. Volvería a la tienda. Y allí estaría con su hija. Pero de vuelta a la tienda, se encontró con una vecina que le increpó. Le dijo que ella y su marido matarían a la criatura. Pero Ana no sabía a qué se refería. Fue entonces cuando le contaron que su niña estaba en el sanatorio. Porque se había tomado una caja entera de pastillas. Muy alterada, fue al médico. Y allí se enteró de que la pequeña le contó a los doctores que les tomó toda la caja porque su padre abusaba de ella. Ya no podía más. No podía seguir viviendo. Esta niña quería morirse. Y Ana, al enterarse de esto, no daba crédito. Esa situación parece que la vivieron dos hijas de Ana. Y casi todos sus hijos, por tal de huir de casa, se casaron muy jóvenes y se marcharon. La niña de la que os he hablado a los 14 años conoció a un chico por carta y se fugó con él. Y después de ella, llegaron otros. Muchos hijos se casaban entre los 17 y los 20 años de edad. Y todos ellos se iban de casa. Pero el problema aquí es que Ana no podía ir a casi ninguna de sus bodas porque su marido no se lo permitía. Si los chicos se iban, se iban solos. Y Ana no podía hacer nada al respecto. Pese a todo lo que estaba sufriendo, Ana no podía separarse. Ya que el divorcio no sería legal hasta 1981. No obstante, solo en 1972 decidió denunciar a su marido. Pero la policía le hizo caso omiso. Se presentó en comisaría hasta en 15 ocasiones y en todas ellas estaba llena de moratones. Pedía ayuda, la separación. Pero los policías le decían que aquello era típico de parejas. Eran discusiones típicas, nada preocupante. Y por más que insistía, no le hacían caso. Siguió luchando durante años y en 1996 logró que su matrimonio se disolviera. Pero un fallo judicial la obligó a seguir habitando con José en el mismo inmueble. La casa que tenían entonces era de dos plantas. La de arriba sería para Ana y la de abajo para José. El problema aquí no era solo que fuera la misma casa, sino que al mismo tiempo tenían una zona común, un patio delantero. Para acceder a ambas plantas debían pasar por allí. Pero al juez no le pareció grave. Podríamos pensar que tal vez José pasó página. Y de hecho, al menos al principio, así fue. Se buscó otra novia, se pasaba largas temporadas fuera. Pero cuando volvía, el acoso continuaba. La perseguía, la insultaba, la humillaba. Era algo terrible y la justicia no hacía nada. Durante todo un año hubo intercambio de denuncias. Pero al final, Ana se hartó. Y el 4 de diciembre de 1997 asistió a un programa de Canal Sur llamado De Tarde en Tarde. Allí le contó a toda España lo que estaba viviendo y le pidió a la justicia que hicieran algo. El programa completo está en YouTube y cabe decir que son más o menos unos 40 minutos. 40 minutos y los cuales esta mujer lo contaba todo y más. Suplicaba ayuda, decía que ya no podía más. Y lo que ella buscaba era un poco de compasión. Que la policía hiciera algo, que los jueces la escucharan. Pero lo que provocó fue algo muy impactante. Removió muchas conciencias y sus vecinos se enteraron de lo que estaba pasando. Escuchaban siempre gritos, peleas y ahora sabían que aquello era mucho más grave. La novia de José vio aquel programa y por supuesto lo acabó dejando. Pero a él lo que más le dolió es que en dicha retransmisión Ana confesó que en cierto momento él se quedó en paro y ella tuvo que mantener a la familia. Que el mundo supiera esto a él le parecía humillante. Y desde entonces la tensión se multiplicó. La mañana del miércoles 17 de diciembre de 1997 13 días después de la emisión de ese programa Ana Orantes se fue con sus consuegros a hacer unas compras. Por su parte José Parejo se fue a Santa Fe para recibir otra denuncia. Después jugó a la primitiva compró tabaco y se fue a casa. Allí se expuso a limpiar un rotocultor y llenó su depósito con gasolina. Llenó un recipiente de plástico con este líquido y a continuación lo vertió en el aparato. Pero dentro del recipiente se quedó con un litro y medio. Detalle que en los siguientes minutos será muy importante. Entre la 1 y 45 y las 2 y 35 minutos José espera en casa. Y entonces Ana regresa con sus compras. Cruza miradas ella le ignora sube las escaleras y cuando le da la espalda José agarra el recipiente y le tira la gasolina. La mujer no puede reaccionar no tiene tiempo a nada y entonces él saca un mechero y le prende fuego. Durante varios minutos la mira a arder y cuando está convencido de que ya no tiene vida se va de la casa y huye. El cuerpo sin vida de Ana es encontrado por su nieta de 12 años y automáticamente llama a la policía. Dos horas y media después del crimen el propio José se entrega ante la justicia y a partir de ahí empieza todo el proceso. El juicio dio comienzo el 9 de diciembre de 1998 y acabó el día 15 del mismo mes con una sentencia que no dejó a nadie indiferente. 17 años de prisión y el pago de una indemnización de 30 millones de pesetas en favor de sus hijos. Cuando quedase libertad este hombre estaría dos años desterrado del pueblo en el que mató a Ana. El caso de Ana Orantes cambió para siempre las leyes de España y es que en total hubo dos cambios. En 1999 se modificó el código penal para tipificar la violencia psicológica como una forma de malos tratos en el ámbito doméstico y en 2004 el PSOE remitió un anteproyecto de ley integral contra la violencia de género la cual fue aprobada a finales de ese mismo año. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que en este caso realmente se hizo justicia? Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido tan interesante como a mí y que será si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a por supuesto la respuesta a la pregunta del día la cual es la siguiente ¿Creéis que la sentencia final fue justa? Y la palabra secreta es es ley. Deja ley aquí abajito y en cuanto lo vean cuanto pueda te daré like. Y ahora sí que sí voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas enlace directo de conseguir mis libros y todas pero todas mi redes tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch que también tengo Twitch y seguramente esté en directo ahora mismo y por ahí te fico los cambios las novedades y muchas horas más. Y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! 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 ¡Chau!